¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jocelyn y hoy les voy a hablar sobre el Parque Nacional Henry Pitier. Es el parque nacional más antiguo de Venezuela, creado en 1937. En ese momento su nombre era Rancho Grande. Posteriormente, en 1953, se le cambió el nombre por Henry Pitier, quien fue un botánico suizo que llegó en Venezuela en 1917. Clasificó más de 30.000 plantas y se dedicó toda su vida al estudio de la flora y la fauna. Este parque nacional tiene más de 500 especies de aves, 22 especies endémicas. Está ubicado en la zona norte del estado de Aragua. En este parque existen 9 ríos principales, y una gran diversidad de flora y vegetación. Es también donde se cultivan los mejores cacaos del mundo, especialmente en el pueblo de Chuao, y su famosa ruta de cacao. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Estuvimos conociendo el Parque Nacional Henry Pitier. Mi nombre es Jocelyn y nos vemos en Otra jornada.